Este video de terror, ay diosito santo, es presentado por Delicias Mexicana Lánzate a Plaza Cristal, ahí en el local 15 Manitos y Zampate unos burritos y un pollito tarca y merito en la zona gourmet Por donde pasa toda la chamacala, pide tu comida al whatsapp al 99-32-13-66-67 O encuéntralas ahí en Rapididifoot A comer hasta quedar bojinchos Entre los seres que pululan el planeta, existen criaturas que parecen que aunque no lo parezcan Proceden de los hornos más calientes del maldecidísimo infierno Seres pintores que mediante lástima, amistad o encanto natural Algún día despertarán tus instintos de consumismo y que te envolverán en las redes capitalistas Y la maldecidísima telaraña podrida del gasto de tus ahorros en chácharas inservibles ¡Ave María Purísima! Prepárate para escuchar esta historia llena de horror y miedo Alista tu cartera para saciar esas oyencas ganas de pagar por cosas que tal vez ni necesitas, diablo Abróchate el cinturón de este suro mercantil Y tenga a la mano tu tarjeta de crédito pues puede que las requieras Porque hoy te relataremos la temible historia de las nenes Habitantes de los divinos olimpos del desempleo Las nenes son entidades cuya sacrosanta actividad es capaz de levantar la economía de esta inmunda pocilga Llamada México Comúnmente disfrazadas como seres de luz Y eso que los millennials llaman buena vibra o vibraciones altas Se refugian entre los calabozas de Twitter, Instagram y mayormente el maldecidísimo Facebook Capaces de ofrecerte las mismas perlas de la virgen o los cuernos del meritito Satanás ¡Santísimo Sacramento! A cambio del dinero que te sobra o de los billetes que no tiene Suelen encantar a sus clientes con un canto hipnotizante como el de la sirena Emitiendo vibraciones de bajas frecuencias con un tono que puede desgarrarte los tímpanos usando frases como ¡Sí corazón! ¡Cierro pedido! ¿Quién va a encargar? ¿O se aparta con la mitad, nena? Las nenes planean horripilantes estrategias de logística maldita para establecer El lugar en el cual llevará a cabo su ritual de compra-venta Un escalofriante sitio que ellas mismas han bautizado como punto medio ¡Es un miampare! En dicho lugar, se realiza estos salvajes alquelares del capitalismo independiente Mediante el cual las nenes buscarán obtener lo necesario Para pagar su tanda A pesar de que hay quien niega su existencia mística Las nenes son fácilmente reconocibles a simple vista Pues le delatan sus garras de psicodélicos colores que alcanzan a medir 5 centímetros de largo. Su cabello rubio con raíces más negras que el averno. Su camuflaje de gruesas capas de maquillaje, mismo que le ayudan a subsistir entre el maldecidísimo calor en la espera de sus víctimas en puntos medios. Su inconfundible bolsa de alguna marca de catálogo en el ángulo interior del brazo. Y su vestimenta de maldecidísima ropa apócrifa que resalta las miradas como Michael Jackson, Tucci, Tronberry y Mike. Para invocar a una neni, párate frente a un espejo. Saca tu celular y escribe ese artículo que necesitas mientras empuñas con fuerza un billete de 100. En cuestión de instantes, una neni hará contacto maldito contigo. Tu dinero desaparecerá y habrá sumado un objeto más a la lista de tus posesiones. Pero hagas lo que hagas, nunca jamás le quedes a deber un maldecidísimo peso a las neni, pues te verás envuelto en un círculo infernal sin salida en redes sociales. Y tu nombre quedará maldito por los siglos de los siglos, siendo conjurado y boletinado en grupos cibernéticos, como Panorama Sin Reserva, Chisme Tabasco, Itche. Así que ponte abusado y prepara tu sencillo para consumir local. Y déjate atrapar por garras más largas que las de Niurka. Las garras de las nenes. ¡Punto medio! ¿Qué vas a encargar, corazón? ¡Abro pedido! Las nenes. Este video de terror, ¡ay, Diosito santo! Es presentado por Delicias Mexicana. Lánzate a Plaza Cristal, ahí en el local 15 Manitos, y zampate unos burritos y un pollito tarca y merito en la zona gourmet, por donde pasa toda la chamacala. Pide tu comida al WhatsApp al 99-32-13-66-67, o encuéntralas ahí en Rapiditi Food. ¡A comer hasta quedar bojinchos!